Nosotros seguimos entrenando, este domingo ya tenemos el próximo partido, así que siguen las actividades normales en el plantel superior. En el caso de los infantiles y de juveniles, ¿cómo es durante este tiempo? Bien, juveniles esta semana tuvieron un receso, infantiles 15 días, o sea, la semana que viene la otra vuelven, igual que el receso escolar. Así que bien, hay un pequeño receso en los chicos, pero con ganas ya de volver. En el caso de los más chiquititos que tienen los entrenamientos los sábados, parte de los encuentros y esto de viajar e intercambiar es parte también del aprendizaje. Sí, tal cual, es divino, o sea, en la parte del plantel superior de los más grandes es mucho más competitivo, otros roces. Entonces, en la parte de los chicos es totalmente lúdico, es hermoso ver cómo juegan, no importa quién gana, quién pierde. De hecho, se fomenta no contarlos tantos, porque el tema es que se diviertan y la verdad que es hermoso verlos revolcarse de los chicos. Muchos de ellos que son hijos familiares de los mismos integrantes del plantel de primera o en el caso de la comisión directiva y otros tantos que se van sumando semana a semana. Sí, tal cual, la verdad que por suerte están yendo muchos chicos y sí, hay de todo, hay chicos que estaban vinculados o por familiares o por algún motivo al deporte y otros que nunca habían conocido, sintieron la curiosidad y fueron a probar y bueno, ahí están disfrutando. Aparte de eso también, con esta recorrida que están haciendo en los colegios, especialmente más en nivel medio, que van a retomar posterior al receso escolar de hacer conocer la disciplina. Sí, sí, la verdad que es precioso. Yo tuve la suerte de poder participar de esos encuentros que vamos a los colegios y la verdad que es hermoso ver cómo los chicos se interesan por el deporte, por un deporte para muchos desconocido y tal vez es una forma que nosotros no tenemos dimensión de cómo le puede cambiar la vida a un chico, desarrollar una disciplina. Yo soy fanático del rugby, pero cualquier disciplina, cualquier deporte es buenísimo para el desarrollo de cualquier persona y la verdad que a veces no tomamos dimensión cuánto podemos beneficiar a ese chico, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que será este fin de semana, nuevamente de local y jugando con un equipo que ya lo conocen. ¿Cómo se preparan para ello? Sí, sí, muy bien, con mucha expectativa, estamos con ganas. Vamos a jugar de locales contra el IVA el domingo a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Así que bueno, esperamos a todos a que vengan a ver el partido. ¿Cómo les ha habido la vez anterior? ¿Qué conocimientos tienen también un poquito del club? ¿Y cómo viene siendo este torneo? Bien, la verdad que es muy parejo. La vez anterior no fue muy bien. Podemos ganar por una buena diferencia. Esperemos repetirlo, pero la verdad que viene muy parejo y todos los partidos que se pueden ganar o perder. Así que bien, muy bien. ¿Y el torneo en general? El torneo en general clasifica el primero para una Copa de Oro, el segundo y el tercero para una Copa de Plata y el cuarto para una Copa de Bronce. Y nos mezclamos con otras zonas de Córdoba. Así que expectantes. Ahora estamos peleando el segundo lugar. En realidad estamos con un punto menos que el segundo. Pero bueno, hay un partido menos. Así que bueno, está ahí peleadito. Todos peleaditos. ¿Cómo viene también el trabajo dentro del plantel superior? ¿Ustedes si se han también lesionado? ¿Si se han incorporado también nuevos jugadores a lo largo de este tiempo? Sí, se incorporaron bastantes jugadores. Llegamos a ser un número importante para que es el equipo históricamente. Pero sí venimos con muchos lesionados. Tenemos alrededor de 10 lesionados que para el número de nuestro plantel es un montón. Así que bueno, estamos en parte golpeados por eso. Pero bueno, siempre la adversidad es un gran maestro. O sea, está bueno aportar el grano de arena a cada persona y es lo que te hace crecer. Así que todos invitados para alentar el equipo el domingo próximo. Sí, sí, tal cual. Es así. Están todos invitados y los esperamos.